Bien, bien, recién estábamos comentando hace un rato que aquí en Tel Aviv cayeron, hubo dos explosiones, seguramente misiles que golpearon contra la coraza de hierro y escuchaba atentamente lo que estaban contando ustedes, este nivel de traición, este nivel de, esta actitud absolutamente cargada de odio que no se resuelve ni siquiera con una colaboración mutua en el tema de la atención de los enfermos que no tienen donde atenderse en Gaza o darles trabajo en Israel, ¿no es cierto? Hoy tuvimos la posibilidad de entrevistar a un hijo de argentinos del kibbutz Mefalzim, él es considerado un héroe porque en Mefalzim no hubo ningún muerto, y eso que está al lado de los kibbutzim que tuvieron mayor cantidad de muertos muy cerca de la frontera de la franja de Gaza, y bueno, se despertaron, escucharon las voces, salieron con sus fusiles M16, defendieron el kibbutz Mefalzim y abatieron a todos los terroristas y no hubo ninguna víctima, y al final de la entrevista él me dice algo de lo que usted está comentando, me dicen, antes yo tenía cierta empatía con esta gente, a partir de ahora nunca más, esto no tiene vuelta, no tiene vuelta atrás, porque lo tomo como una cosa personal, ni ideológica, ni religiosa, vienen por mí, vienen por mi familia, vienen por todo nuestro pueblo, y en consecuencia a partir de ahora cambia absolutamente nuestra actitud, un poco lo que ustedes estaban comentando. Claro, y lo que acabo de conversar con, que vos también lo has hablado, con Itzik Horn, que me decía, yo era del bando minoritario de La Paz, hasta el domingo, dice, que me dijeron que mis hijos estaban... Ahora no, soy del otro campamento, porque el campamento de La Paz era minoritario, pero había mucha gente que creía en eso, creía en ese tránsito permanente, esa convivencia que se había establecido. La rompieron, la destruyeron. Sin duda, vos sabés que en general, en toda esa zona de Kibuchín que están allí, hay muchísimos argentinos y sudamericanos, latinoamericanos, fueron los pioneros allá por los 60 y por los 70. Estoy escuchando, estoy escuchando... Pablo, Pablo, te estoy escuchando, por favor. Estás hablando, Alfredo. Bueno, lo escucho a ustedes ahora. Sí, sí, lo escucho a ustedes ahora, amigos. No, estaba... Seguí con el relato, Alfredo, estaba relatando. Le decía que, básicamente, los Kibuchín, que mucha gente no entiende que son, son granjas colectivas de producción, que allá por los 60 y por los 70, con una idea, si querés, coherente con la época de centro izquierda, de una presencia socialista, intentaron hacer unidades de producción colectiva. ¿Qué pasó? Durante el tiempo funcionaron en las primeras épocas del Estado de Israel y luego se quebró esa posibilidad, se descubrió que ese igualitarismo no funcionaba. Hoy se han readaptado, se han reinsertado en el sistema capitalista israelí, fuertemente productivo. Entonces, muchísimas de esas personas que fueron con esa ideología, estaban apostando todo el tiempo, aún en los momentos más agresivos, a construir puentes, a generar situaciones de paz, a darles trabajo, a ayudar en la atención para generar una situación de mutua comprensión. Pero bueno, esto que ha pasado ahora cambió toda la lógica y aún los sectores más de mayor acercamiento a los palestinos y de la búsqueda de la paz, hoy no quieren saber nada porque han regado de sangre todo el mapa de Israel. Querido Alfredo, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son las últimas novedades? Mirá, dos cosas me parece que vale la pena subrayar, Eduardo. Primero, lo que ustedes comentaban respecto de básicamente los países centrales, pero Estados Unidos y Alemania le han indicado a sus ciudadanos del Líbano que evacúen el Líbano, que se vayan del Líbano. Quiere decir que ahí están esperando algún tipo de acción muy fuerte, si no Estados Unidos y Alemania no le van a decir a sus ciudadanos que se vayan. Primero los temas. Y hoy uno de los generales más importantes del ejército de Israel estuvo revistando las tropas, viendo los entrenamientos junto a la Franja de Gaza y en declaraciones que hizo el periodismo dijo que se viene la instancia de la contraofensiva, va a ser una guerra en su territorio. Eso fue lo que dijo. Vamos a una guerra en su territorio y va a ser una guerra prolongada e intensa. Con estos dos datos, tanto en lo que tiene que ver con el sur, la frontera de Gaza, como con el norte y la presencia de Hezbollah, uno puede conjeturar información, no hay, porque obviamente no le van a decir a los periodistas cuándo van a atacar y de qué manera. Pero sí lo que se puede conjeturar es que las horas cada vez son más cortas, los tiempos son cada vez más cortos y tienen absolutamente todo preparado para avanzar sobre Gaza y también para cuidar la retaguardia porque han descubierto reuniones secretas de mutua colaboración entre Hamas, entre Hezbollah y por supuesto Irán. Obviamente. Y te agrego simplemente el otro escenario que también estaba dentro de los cálculos, Siria se hablaba, bueno, de hecho hubo un ataque al aeropuerto de Siria, a un aeropuerto de Siria en las primeras horas después, 48 horas después de ese fatídico sábado 7, Alfredo. ¿Qué se dice de Siria? Bueno, mirá, es bastante habitual que Israel bombarde el aeropuerto de Damasco. ¿Por qué? Porque es a través del aeropuerto de Damasco en Siria donde Irán le envía todo tipo de proyectiles de armamento sofisticado, incluso una de las avances tecnológicos más importantes que tiene Irán que son los drones artillados. Hace 48 horas bombardearon un avión que estaba en tierra, cargado de material, obviamente para ambas agrupaciones terroristas. Israel tiene varios frentes abiertos, creo que lo comentábamos ayer, uno es claramente con Hamas en la franja de Gaza, otro claramente es con Hezbollah e Irán desde el Líbano, tiene desde Siria que hubo un intercambio de proyectiles hace muy poco y por supuesto también tiene adentro, hay una gran preocupación por la gran cantidad de ciudadanos árabes que viven, trabajan, hacen política, son atendidos en Israel, pero sin embargo los están incitando en muchas de las comunicaciones a que no estén ajenos a lo que está haciendo Hamas y que se plieguen un poco lo que ustedes comentaban de Chile, también está ocurriendo en cierta manera acá, incitando a los ciudadanos palestinos o árabes que viven en Israel para que se levanten con protestas aquí en el país. Alfredo, querido, abrazo muy muy grande. Abrazo, Alfredo. Fíjate. Gracias por todo, abrazo a todos ustedes y a todos nuestros compañeros de la Nación Más.